Hola a todas Hoy día en nuestro video de fieltro vamos a aprender como puedo fieltrar en una tela Y a mezclar con lápices permanentes Si ustedes quieren hacerlo con pinturas permanentes para tela también puede funcionar super bien Yo tengo el boceto hecho de un pajarito Y estoy trabajando con los lápices permanentes para tela Entonces lo voy a pintar un poco más dándole los tonos que yo quiera Si no son muy buenas para el dibujo pueden copiar algún formato O lo que pueden hacer también es empezar con patrones chiquititos Un corazón, una hoja, una flor chiquitita Para que vayan aprendiendo de a poco Hacer los trazos y después Vamos a hacer una mezcla entre Pintura Y fieltro Este lápiz que estoy usando yo es un lápiz permanente para tela No les voy a dar las marcas pero en sí pueden buscar cualquier lápiz permanente que sirva para tela O como les decía pinturas para tela Las pinturas para tela Vienen en frasquitos como Como que fueran Como que fueran A ver como les puedo explicar Como que fueran tempras Hay frasquitos así y uno las diluye un poco y se puede pintar También pueden trabajar Con Con pinceles delgaditos Y de a poco van investigando Primero trabajen en trozos de tela Y después la idea de esto La idea de mostrarles este proyecto Es que ustedes también puedan decorar su ropa Trabajando con vellón En los chalecos es más fácil Y en los chalecos se puede trabajar directamente En la lana en general Porque la lana Es como que estuvieran filtrando un paño de filtro O un paño lense No les ofrece mayor resistencia Y eso hace Que cuando ustedes filtran un chaleco O algún proyecto de algún tejido No les cueste tanto Diferente es Si queremos filtrar En un En una chaqueta de jeans Por ejemplo En una chaqueta de mezclilla Ahí les puede costar un poco más Porque es más duro Entonces Yo les recomiendo Empezar de a poco Para que no les cueste tanto Al inicio Y luego De a poco van Trabajando con proyectos más difíciles Pueden imprimir dibujos de internet Hay muchos dibujos Pueden basarse también en dibujos que hayan para bordado Buscando una imagen para bordado Y esa la trabajan Yo sé que acá He pintado todo el rato Estoy pintando unas hojas acá Mi idea es mezclar las técnicas Y esto después yo lo puedo enmarcar Y dejarlo como un cuadro Pero si yo Fieltro una chaqueta Me va a servir para usarla ¿En qué va a variar? El uso de los lápices Que sean permanentes O para tela Va a depender Si ustedes quieren dejar esto Pegado en un cuadro Y lo van a enmarcar Con vidrio cerrado Pueden hacerlo con un plumón Cualquiera que tengan en la casa Porque no les va a afectar Ya que No van a necesitar Lavar la tela Pero si yo quiero trabajar Una prenda de vestir Van a tener que Trabajar con Lápices permanentes O pintura permanente Vamos a trabajar con la escobilla Tiene que ser escobilla No sirve trabajar con Con la esponja Porque la esponja No le ofrece suficiente resistencia A la tela Entonces Por ejemplo Las partes azules Que yo le marqué al pajarito Vamos a tomar esto El vellón de color Y lo voy a cortar En trozos chiquititos Para poder posicionarlo Aquí si es importante Que le saquen las basuritas Y lo voy a posicionar Primero Donde quiero que vaya Porque lo tengo que posicionar Bien primero Porque después Cuando pase la aguja En la tela Si se nota Si me equivoco Entonces Hay que hacerlo Con cuidado Y despacio No necesito Tanto vellón Ya que La base del color La da la pintura Entonces Ustedes No van a necesitar Trabajar Con tanto vellón Para rellenar Si se fijan El algodón Yo estoy trabajando Con una crea De algodón Para Que sea más sencillo La mezclilla Ofrece un poco más De resistencia Pero tampoco Es tan terrible Porque también es algodón Los poliéster Les van a Costar un poquito más Porque Los poliéster Siempre Tienen mayor Plástico Entonces Eso hace Que la tela Cueste más Trabajarla Por el roce Que se genera La aguja Al rozar Con la tela Se va calentando Y se pegotea Si es más plástica La tela En cambio Si yo trabajo En una tela De algodón No pasa lo mismo ¿Por qué es esto? La tela De algodón Es de origen Vegetal Y no produce Tanto calor A la fricción De la aguja Ahora Vamos a Trabajar La parte De acá Y Vamos a Volver a cortar Tienen que trabajar Con vellón rústico Para que no les cueste Cortarlo cortito Recuerden que el vellón Para filtrar No lo trabajamos Nunca Cortándolo Con Tijera A menos Que El detalle Que estamos Haciendo Implique La necesidad De trabajar Con tijera Esto También lo podríamos Haber trabajado En un bastidor Como que fuera Un bordado Y haber puesto El bastidor Sobre La escobilla Pero como no Todas van a tener Bastidor Yo quiero que vean Que se puede hacer Sin tener la tela Completamente Extendida No afecta El resultado Si se fijan Es un trabajo Súper rápido No es un trabajo Difícil Lo más difícil Es el dibujo Que encuentren Un dibujo Y encuentren Los colores Adecuados Entre lápices Y vellones Para poder Hacer el juego Yo no afieltro Al 100% Yo no quiero Que el vellón Cubra completamente La tela Porque para eso Lo pinté Previamente Si yo quiero Que cubra Completamente La tela Tendría que poner Más vellón Pero además Querría decir Que tengo que Filtrar más Y va a quedar Realzado Eso en un próximo Proyecto Lo vamos a trabajar Como hacer Realces sobre tela ¿Ya? Pero primero Hay que ir Pasito a pasito Y vamos a trabajar Primero esto Yo acá mezclé Dos colores Quiero que se mezclen Un poco más Y si recuerdan Cuando uno quiere Mezclar colores Cortan varias veces La Lana junta Los dos colores juntos Eso va a hacer Que el color Se mezcle Al igual Como cuando trabajan Con plasticina Los niños Y van mezclando Y la van Amasando Acá se corta Muchas veces juntos Y hacen que el color Se vuelva Uno solo Y así Si tienen pocos colores Pueden lograr Mixturas De los colores Que ya tienen Y van a quedar Con trabajos Más variados Sirve para aclarar Colores La técnica Por ejemplo Si yo tengo Un morado muy oscuro Y quiero darle Un tono Un poco más claro Lo puedo mezclar Con blanco O con un rosado Y le voy a bajar El tono Acá los colores Que van a necesitar Para este proyecto Van a depender Específicamente De lo que ustedes Hayan elegido hacer Por ejemplo Si yo el pajarito Lo hubiese hecho Solo de un color Necesitaría Solo ese color Lógicamente Yo quise hacerlo De varios colores Para que fuera Más creativo Más bonito Y les gustará Un poco más ¿Qué es lo importante acá? Que cuando yo Hago los trazos Dirija de inmediato El camino Que va a tener Que seguir el vellón Por ejemplo Las plumas Yo no las podía Pintar hacia el lado Porque las plumas Del pájaro Del ala Van a ir hacia abajo Entonces yo sé Que cuando corto El vellón La dirección No la puedo poner así Porque me va a quedar Marcado de esta forma Yo tengo que Acomodar mi vellón A la forma del ala Siguiendo la misma línea De la pintura Que tengo abajo Si se fijan He ocupado Muy poco vellón No es un trabajo Que les utilice Que vaya a utilizar Mucho material Por lo tanto Es un trabajo Entretenido Que ustedes pueden desarrollar Que ustedes pueden desarrollar Jugando con colores Y mezcladas De tono La gracia es que Mientras más Lo afiltran Aparecen los colores De la pintura Que hay abajo Aparecen las líneas Las marcas Entonces Esa es la idea De esto No tapar Completamente El color Que tengo abajo El dibujo Que hice previamente Para que Se haga la mezcla De técnicas De dibujo Confiltrado Para darle Un carácter Distinto Al trabajo Que están haciendo Ahora vamos a Trabajar La parte central Lo voy a hacer Con un fucsia Una pelucita Y lo voy a poner Acá Yo acá Este fucsia Quiero Que tenga Un levé tono De blanco Sobre Entonces No sé si se alcanza A ver Pero es una pelusa De blanco Que la posiciono Encima Si se me pasa Hacia el otro lado También está bien Porque es un pajarito No son Marcas de colores Muy definidos Lo que sí Tienen que tener cuidado Es que Si no van a filtrar En un lugar La aguja No pinche En ese lugar Porque la aguja Deja la marca Del agujero En la tela Miren Si yo rasco Acá El vellón Con la aguja Despacito Hacia el azul Interactúan los dos colores Y se ve Mejor el resultado Yo estoy trabajando Con tres agujas Número 36 Que es la media estándar De las agujas Es la que llega Para todos En general Y la que se encuentra Más fácil En el mercado Que es importante Cuando yo compro Una aguja Que me fije Que sea la aguja Que yo necesito Para el proyecto Que quiero hacer Acá Voy a trabajar Con un verde Más claro En esta hoja Y voy a trabajar Con los claros Abajo Y la mitad De la hoja De arriba La voy a dejar Con el color De la pintura No lo voy a tapar El verde Que está pintado Acá No lo voy a tapar Voy a trabajar Todas las hojas De la misma manera Porque quiero que Se vea El dibujo Que hay debajo Y quiero darle Solo brillos Con el vellón Por eso Trabajé Con un verde Oscuro En la hoja En el lápiz Y Estoy trabajando Con un verde Cata En el Vellón La gracia De la tela Es que Filtra muy rápido Pasa muy rápido Hacia el otro lado No cuesta Casi nada Filtrar Y en las hojas De acá Lo voy a hacer Con un verde Un poco más oscuro Pero que igual Es otro tono De verde Del Del de la hoja Si me dicen Si me dicen Sabes que No tenemos Ahora en este minuto Donde comprar O no Voy a ir A comprar tela Los paños de cocina Funcionan perfecto La mayoría La sarga Que tiene El paño de cocina Es fácil Es fácil De filtrar Por ser Un tejido Liviano Acá le vamos a poner Un poco De morado Y se dan cuenta Lo rápido Que hemos podido Lograr Hacer Una obra De arte Un regalo Muy lindo Yo sé que varias Me van a reclamar Porque Les cuesta más dibujar Pero hay que atreverse Hay que atreverse A poco Hacer dibujos A las que les gusta Bordar Tienen varios patrones De bordado Y pueden ir Con esos mismos patrones Trabajando Dibujos Para Sus proyectos De fieltro Al centro Le vamos a colocar Una pizca de rosado Después les quiero mostrar Cómo queda El reverso Porque a veces Me han reclamado Que no les muestro Cómo Queda el reverso De estos proyectos Y es cierto La curiosidad Las mata Yo sé Pero Si no se Traspasa el color Hacia el otro lado El filtrado No está bien Recuerden que El filtrado Necesariamente La fibra Tiene que interactuar Con la base Donde se está filtrando Entonces Quiere decir Que tiene que Traspasar al otro lado Para que no se salga Fácilmente Si es vestuario Es mucho más necesario Que traspase Si es pintura Es bueno Es mejor Pero no es Completamente Obligatorio Que traspase tanto Y como pueden ver Ya voy casi terminando Miren mi reverso Si se fijan Es como Que fuera Una transparencia Del trabajo Que estamos haciendo Acá En la parte delantera Ahora Vamos a trabajar Con una sola aguja El detalle Y terminamos Ahí si Le di un topón Al Trípode Y se movió todo Vamos a trabajar Con una pizca de negro Para el piquito De nuestro pajarito Y Voy a alargar Un poco Para darle El sombreado Al ojo Recuerden siempre Que tienen que Hacer esto Con cuidado De no pincharse Que las uñas Sirven para Dar el marco Para hacer curvas Si uno lo hace Despacito No se pincha Generalmente La uña Es súper buena Amiga Para hacer Estas curvas Y me pincha Si uno no se pincha Haciendo fieltro No sé cuándo Se va a pinchar Porque realmente Es lo que más Pincha las manos Tienen que tener cuidado Porque la aguja Al ser dentada Pincha muy fuerte Y Nuestro trabajo Está Terminado Como pueden ver Cualquiera lo puede hacer Lo importante Es que se atrevan No es un proyecto Difícil Y pueden filtrar Todas esas ropas Fomes Que tienen Que ya dicen No me gusta más Les pueden ir dando Un toque especial Para poder usarlas Y que sean distintas Ojalá les haya gustado Este proyecto Y nos vemos La próxima semana ¿Verdad?